Se ha cuestionado el proceso electoral en mi país e incluso se ha cuestionado los resultados. Yo quería decir que en Nicaragua se votó de manera libre. Se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones. Se votó con esa libertad que solo da el ser nicaragüense.